Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! El color de tus ojos El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Que soy menino y te pido verte el sábado a las 10 Así es como comenzó este bonito recorrido por ahí lo que es el Elegido de las Flores de la boda de Danica García y Cirilo Vázquez ahora sí que pues muy contentos de andar por ahí las cámaras de espuelas y caballos grabando esta bonita fiesta y por ahí bueno, nos vamos lo que es a la comida donde por ahí va acompañado en este recorrido con toda la familia y pues si no hay, ahora sí que pitidos por ahí de las camionetas, no es fiesta de rancho ya que se escuchen los pitidos y bueno, ahora sí que ya por la noche en el bailón estarán los consentidos de San Luis, pues sí y muy contentos nuevamente por ahí grabando esta boda de Danica y Cirilo desde por ahí ha elegido las Flores de Bustamante, Tamaulipa Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan y compartan, compartan los videos con toda la familia cuando mientras esto suceda tenemos que celebrar esta noche regresa no llegue la tristeza lo que no te lo esperan Pues queremos aprovechar ahora sí que mandar un saludo a todos los paisanos, a toda la gente que es de por acá, de estos rumbos de Legión Las Flores, de Bustamante, Tamaulipas. Pues un saludo, un saludo muy especial. Gracias a lo que es a la familia Vázquez, a la familia García. Ahora sí que son familiares de los novios, como vemos aquí va acompañando los papás de lo que viene siendo Danica y los papás de Cirilo que vienen acompañando en este bonito recorrido. Pura familia, estas son las fiestas de Rancho de Tamaulipas, oiga. Aquí seguimos grabando esta bonita fiesta, compartan los videos, compartan los videos y arre porque nos alcanza. ¡Gracias! 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 Y así es como son recibidos Danica y Cirilo, lo que hacen esta bonita fiesta de boda. Ahora sí que aventando pétalos y arroz para la abundancia. Estas son las fiestas de Rancho, oiga. Esto es Tamaulipas. Muchas, muchas felicidades a los novios y saludos a la familia Vázquez y a la familia García que por ahí estén viendo este video. Y compartan, compartan los videos. Muchas felicidades desde Bustamante de Tamaulipas. ¡Ejido las flores, oiga! ¡Gracias! 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 Que seas mi esposa y no te olvides de si Si me desprecias, me vas a causar la muerte Sabes mi alma que no puedo estar sin ti Pero eres mi vida Hola, 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 hola Hola, hola, hola Bueno, pues ya estamos aquí en Flores, municipio de Bustamante, Tamaulipas Por aquí ya están sacando lo que es la barbacoa, miren nomás por aquí No, no, estamos dead de la tierra Estamos acá, estamos acérditos ¿Cuántos se prueben ayer? Cuántos se prueben ayer? Cuántos se prueben ayer? Cuántos se prueben en la troca en un instante porque es que a mi vista no me diga a la vuelta de este arrima la cartella por eso que lo arrimen la cartella se celebra los dos a la cartella oiga eso vamos vamos se voy la barbacoa deliciosa barbacoa del pozo por aquí miren hay que arrimarlo ahí para pesarlo ese es cabeza échale para acá para acá hacemos copas de la música en esta tarde papá les enviamos con mucho gusto la feliz pareja de enamorados se llama eslabón por eslabón dice así tú naciste por a mí bueno por acá está la como lo que están sirviendo la comida por acá miren nomás aquí en Ejido Flores municipio de Bustamante de Amorlipas por aquí ya están sirviendo lo que es la comida por aquí miren lo que hay ahí знаком мы aquí está la barbacoa o miren 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 aquí está miren y bueno pues acá estamos lo que es ya están sirviendo la comida por aquí no pueden faltar lo que es la salsita por aquí no puede faltar lo que es el arrocito frijolitos salsa verde y bueno por ahí y ya están colocando aquí la piedra los tapillos por aquí y bueno no pueden faltar la barroca de aquí y bueno 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 query y yo Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda También por ahí traemos para todos y con ustedes Andrés, saludos, bienvenidos, bienvenidos A toda la gente que vaya acá, compadre Bienvenidos en esta tarde fiesta Saluditos, cordiales, compadre Saludos para la gente que viene en realidad A ver, compadre, la gente de la Tapona Saludos Saludos a la gente de los Dolores, compadre Buenas tardes, ya estamos ahorita Buenas tardes, nos estamos solicitando Con mucho gusto Andrés, amigo, Juan Chiguzmán, compadre, saludos Y en cuanto regales tienen Ya por acá, miren Ya me están Tiendo regales por aquí Y en cuanto regales por aquí Y en cuanto regales por aquí Y en cuanto regales por aquí Cuenta la gente que viene en realidad Que se recomendaba Y en cuanto regales por aquí Ya no, la gente que viene en la Multi-Trop Sí, bárőlsa ¡Gracias! 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 Esa era la historia de un hombre que una noche se paseaba admirando a un amorero sin pensar se enamoraba sintiéndote en su presencia al momento lo hechizaba cuando se sentía muy triste a un amigo comentaba yo que vivo entre caballos necesito un agua tranca acompáñame mi amigo quiero ver la bruja blanca ¡Gracias! que su vida rondaba ella con sus labios rojos se acercaba y lo besaba era el momento sencilla que es que yo le compartaba ¡Gracias! 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 Se la enviamos con mucho gusto A los novios compadre Esto dice así Y que suene bonito mi desafío De lo que me has hecho Pues yo te quiero tanto Quiero con todo el alma y tú lo sabes muy bien Me dejé cortarte así de esa manera Porque un engaño de ti no esperaba yo Dime que te faltó Con mi cariño Porque besabas a otro hombre Valía más que lo mira yo Dime que te faltó Con mi cariño Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torrentas altas se caen del cielo Pero del suelo no has de pasar Y como dice mi nuevo desafío Y como dice mi perro Hocha vacía Del vidrio roto Que tantas penas Pudiste curar Como las dios locuras de las mías Dando consuelo al que sufre más ¡Vale con Perrito! ¡Rasa de Parquí de los Ánimas! ¡Fuera! 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 Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón ¡Fuera! 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 dos sentimientos los órdenes de Tula, Tamaulipas, compadre el padre de mi novio, Silvino Vázquez, ven a los malcomendos todos los malcomendos. Les vamos a gritar, compadre de los novios, Silvino Vázquez, compadre de todos, Alfredo Gózmán, el señor Honorio García, el señor Victoria Hernández, compadre de todos. A ver, compadre de los aplaudos, que se escuchen. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vanita, salud! 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 Y otro palco, andando en el estimo Lo cual, llegó ayer grande bailando Y se dijo una ropa Pa' que la siga bailando Siempre me ve tan solito Como anda el águila real Que se estudia a las alturas Para de besar el sol Le gusta ver para abajo Más bajo el rato volante Y con este pajarito Y el centro de ello volaba Para subir las alturas Siempre me cobraron nada Como solo me estorbaban La parte de esos barbadas Pa' que vengan a morretitos Las águilas andan solas Las barracas bien barbadas Pa' que les digo Porque soy mi nombre Lo de pesada Soy el negrito de bronce De aquella rica mentada Voy a la licitura de la cámara Que las águilas andan solas Compare Si yo tenía mucha gente Seguro pa' que me quedara Siempre me dejaron solo Sin la mano que les trabajo conmigo Y piensas con que con los kilos Podrán llegar hasta arriba Y corriendo la cabeza Y corriendo la cabeza Parándome Y me dejaron Solito vine este mundo Cuando me trago mi madre La mera, que no necesita a nadie Las águilas hasta todas las torracas de tu almohada Pa' que les digo que soy, mi nombre no dice nada Yo soy con torres castillos de aquella cicla mensada Pa' que les digo que soy, mi nombre no dice nada Que te hago el vuelvo de viento nomás, yo solo me entero Te digo que me traicioné O que me pongan el dedo Cada perico a tu palo, cada chango, no me cante Tengo que andar mucho solo y si me caigo no le hace Así me diré tu mano Y me doy la paz de parte Y roja el bol, chupa roja, y camaleón, y trojado Lo que traigo es natural y es un parque de ojalá Me cuena como campana Y no son a los cargados Y no son a los cargados Y no son a los cargados Donde quiera que iban, por México y otros lados Me referen a mis amigos por ti Es el amor Y yo soy yo, gallo fino Y canto donde me paro Con amigos no me quejo Tengo muchos y muy buenos Desde los que les vale La pistola y tu huevo Yo también traigo lo mío Tengo muchos y muy buenos Tengo muchos y muy buenos Señores, ya me despido Voy un panqueando la vuelta Te voy tranquilo por ahí En esta que te regoza Delante por calidad Y la manca de la aceitosa ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, compadre! ¡Hola, compadre! ¡Hola, compadre! ¡Hola! Bienvenidos Vamos por ahí Se va a repartir el cartel Por ahí los novios Se llama y dice Se llama y dice Sí, el del hornear, compadre El del hornear El del hornear Ha empartado la mesa del gallito, compadre Aparte, el tío Vázquez Para recibir Una deliciosa rebanada de pastel, compadre Porque están haciendo la repartición de autobios A ver, compadre Vamos a crearles más música, más melodía Para todos y que no nos tenéis en esta noche de fiesta A toda la raza que presente, compadre Nosotros somos el nuevo desafío Lo hacemos Con mucho gusto, mucho cariño Dale, compadre Seguimos avanzando Aquí están los novios A todos los pequeñitos A todos los pequeñitos por ahí A todas las personas Está bien, compadre Dale, seguimos avanzando Seguimos continuando con más música A todos los pequeñitos A todos los pequeñitos Dale, compadre Dale, compadre Dale, compadre Estamos solicitando el tema de la gaviota, compadre Para el amigo miliciano Toda la raza de aquí en los flores, compadre Claro, nos tiene mucho gusto Le pasemos Dale, compadre Les enviamos Esto que viene a continuación ¿Es eso? 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 Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!